MÚSICA Que la vierais y gracias a su magnífico trabajo Aunque por el momento seguiremos con la cabecera de siempre Y ya iremos viendo si le hacemos alguna modificación o no Pero bueno, quería que la vieras Porque ha sido un gran esfuerzo de Guillermo Y quería darle por lo menos las gracias Y que vierais su magnífico trabajo Segundo, vamos a ver el código del Bunker Alpha por aquí atrás como siempre Para aquellos olvidadizos que van al Bunker Alpha sin haber elegido el código Bueno, y nos vamos a ir sin más rápidamente a ver los cambios que van a venir en Last Day on Earth en las próximas semanas Vale, en los próximos días de hecho Podrían venir ya algunos cambios, vale Vamos a empezar con estas fotos Bueno, ha habido varias fotos, videos las últimas semanas Y quería reunirlos todos porque estamos un poco locos Y no sabemos que va a venir cuando, vale Lo primero que os quiero enseñar es este fondo, ¿no? Que este es el bosque infectado Aquí llevamos al surba, a nuestro superviviente Nuestro personaje con una sierra, ¿vale? Que está en el bosque infectado, ¿vale? En este bosque infectado podemos ver una especie De zombies que están atados ahí como Enganchados a los árboles, ¿vale? Ya veremos a ver si sufre modificaciones el bosque infectado en cuanto a la grande Porque si tenemos que ir allí y pelearnos con el grande Ya veremos a ver, pero por lo pronto ya veis Que hay algunos zombies por allí por el fondo Que están enganchados a esos árboles Esos zombies casi seguro Son este zombie que ya hemos visto hace poco Que estaban desarrollando en este vídeo Lo podemos ver Este zombie que están desarrollando Que en un principio podía parecer un jefe Pero yo viendo esta imagen y uniendo las dos imágenes Me imagino que será un zombie Normal, vaya, un zombie normal Quizá sea un poquito especial No de los zombies normales hay de 40 o 80 de vida Pero sí que un zombie un poquito Un poquito especial Pero no sin ser un jefe Porque además vemos que hay dos distintos en dos árboles Así que puede ser que haya varios zombies En los árboles, ¿vale? En todo el bosque infectado Esté lleno de esos zombies atrapados ahí en los árboles Y haya que matarlos, ¿vale? Eso desde luego se unía con aquella teoría Que ya nos dijo Kefir hace bastante tiempo De la cabeza zombie Y que nos enviaron ya este diseño más específico en 3D Hace ya unos cuantos días, ¿vale? Y que serviría para ahuyentar a la horda Es decir, si nosotros vamos al bosque infectado Matamos... Creo que uniendo las piezas, ¿vale? No hay algo oficial Pero uniendo las piezas Creo que mi opinión es que podemos ir al bosque infectado Matar uno de estos zombies que están ahí atrapados en el árbol Cortarle la cabeza Nos traemos la cabeza a la base La ponemos ahí en una pica Y eso va a evitar que venga la horda zombie Por lo menos durante ese día, ¿vale? Durante ese día Eso va a venir muy bien para que los jugadores Más novatos O que todavía están desarrollando su base Bueno, yo también estoy desarrollando mi base Aquí todos estamos desarrollando la base Pues impidamos que entre la horda Y que nos destruya algunos muros de nivel 1 o de nivel 2, ¿vale? Y así nos dé tiempo a irla subiendo Hasta que consigamos mejorarlos a nivel 3 Que es cuando ya se hacen invulnerables para la horda, ¿vale? Ya a partir de nivel 3 Nivel 3, nivel 4 Ya la horda ya no va a poder destruir nuestros muros Así que la solución Para los jugadores más novatos Que quieran empezar a poner paredes Y que no se la destruya la horda Pues va a ser ir todos los días al bosque infectado Cortar una cabeza allí de zombie Traérnosla, ponerla en una pica y ya está Ya veremos a ver si cambian el asunto del grande Porque si hay que ir allí Matar a un zombie Mientras el grande nos está pegando aquí Golpes en la nuca Pues creo que no va a ser Lo más rentable del mundo Pero bueno Eso en cuanto En cuanto al bosque infectado Que creo que va a sufrir algunos cambios así Bastante chulos Porque era... De hecho el bosque infectado es prácticamente inútil Solo podemos ir allí Si queremos matar al grande Asegurarnos de que esté grande Y matarlo Porque queremos hacer la proeza Porque realmente la recompensa Es una caca, ¿vale? La tarjeta del bunker Zulu No la queremos ahora mismo para nada, ¿vale? Pero bueno Ahora mismo solo tiene esa función Así que si eliminan el grande Y ponen aquí estos zombies Para que podamos hacer otra cosa Pues será como un mapa nuevo Que hasta ahora Pues no podíamos aprovechar para nada Porque es solo ir allí Ver al grande Y decirle, ala, hasta luego Me vuelvo a la base Y ya está O si le queremos matar Pues a llevarnos un montón de armas Y matarlo Bueno, nos vamos también a otra imagen Que sacaron ayer los desarrolladores Y es este nuevo banco de trabajo, ¿vale? No le han puesto nombre Pero yo, si veis el banco de trabajo Pues tiene ahí como un destilador de alcohol Y luego en el lado derecho también Aparte de ese destilador de alcohol Que tiene en el lado izquierdo Pues luego tiene, bueno Tiene un mechero Bunsen Y tiene a la derecha Pues, eh Varios productos Y como una especie de mortero Pues me imagino Pues para, eh Algunos productos químicos, ¿no? Eh El banco de trabajo más parecido Si nos vamos al juego Es el puesto de química, ¿vale? Yo me imagino que sea el puesto de química Porque es el puesto de trabajo Más, más parecido, ¿vale? Por supuesto este diseño Es un diseño antiguo Que tiene casi un año Y este que vemos Que hemos visto ahora Hace un momento Pues está mucho más remodelado Ya, ya más, eh Más como va a ser definitivamente, ¿no? Pero, pero sí que llama la atención, ¿vale? Que este puesto de química Por supuesto El titanio no se puede conseguir Me imagino que le cambiarán Como hacen siempre En estos, en estos bancos de trabajo nuevos Que le cambian Los materiales No penséis que nos vamos a poder Conseguir titanio Estoy casi seguro Que el titanio todavía No se va a incorporar al juego Le cambiarán la receta Y por supuesto el fresno tampoco, ¿vale? Le cambiarán la receta Al puesto de química O simplemente le llamarán De otra manera Y será otro puesto distinto Pero bueno, me imagino que será este Porque tiene todo necesario Para fabricar explosivos, ¿vale? ¿Qué supone esto? Cuando podamos fabricar explosivos Pues que vamos a poder fabricar Me imagino Eh Por lo menos, por lo menos, por lo menos El material explosivo Que sirve para hacer varias cosas Y también Eh Que es el material fundamental Para el C4 Pero, eh Viendo ese, ese mortero Con algunos productos Si nos, si nos hemos fijado ahí ¿Vale? Algunos productos Y sobre todo Cuando vamos a cambiar Cuando vamos a hacer el material explosivo Hay dos productos, ¿vale? Que serían nuevos Que no podemos todavía fabricar Y que se podrían fabricar Que son el azufre Y la pólvora, ¿vale? El azufre y la pólvora Puede ser que sí Que se incorporen Eh Al juego Para poder fabricar este material explosivo Y que además Además Si pudiéramos tener La pólvora, ¿vale? Si pudiéramos tener la pólvora Sí que es cierto Que es algo más A largo plazo Pero si pudiéramos tener la pólvora Podríamos empezar a fabricar Cosas como una pistola, ¿vale? Ahora mismo es carísimo Gastar 20 de acero Para una pistola Es carísimo Prefiero gastármelo En una pared de nivel 4 Eh Ya tendríamos aquí la pólvora Y todo lo demás Sí que lo tendríamos Pero si os dais cuenta Con el reciclador Todos los jugadores Estamos accediendo a una mayor cantidad De cobre Y por lo tanto de acero Así que el acero Que ahora mismo es un gran problema O bueno Una gran necesidad Quizás en el futuro Sea mucho más fácil de conseguir Porque iremos reciclando Todos iremos reciclando Nuestras reservas Cada vez que encontremos pilas Encontremos otros objetos Y iremos consiguiendo acero Y será mucho más fácil El fabricarnos también Aparte de explosivos Me imagino también pues algunas cosas Con pólvora Como a lo mejor la pistola Y alguna cosita más Así que no está nada mal ¿Vale? Esto desde luego sí que Eh Creo yo que va a venir En la próxima actualización O si acaso En las dos siguientes ¿Vale? Tanto este puesto de química Que ya veremos a ver Si al final le llaman Puesto de química O le acaban cambiando el nombre Y llamándole Puesto de fabricación de explosivos O ya veremos a ver ¿Vale? Pero que son cosas Muy interesantes Que están por venir en el juego ¿Vale? Tanto este nuevo Remodelado Bosque infectado Como el puesto de química Y luego por supuesto Pues hace un rato también Nos han sacado una Una última foto ¿Vale? El puesto de química Habrá que esperar un poquito Pero yo me imagino Que ya digo La próxima actualización Yo apostaría que viene Tanto el Eh La próxima a las dos siguientes Tanto el Bosque infectado Como el puesto de química Y luego nos han dejado una foto Esta misma mañana ¿Vale? Si recordáis Hace unos días O hace unas semanas 10 días o algo así aproximadamente Pues ya vimos un primer modelaje Eh De Del todoterreno ¿Vale? Del todoterreno Este todoterreno Que todos eh Tenemos ganas ya de que De que esté activo en el juego ¿Vale? Y que estaba prácticamente abandonado Que hacen falta 200 piezas de motor Y el Y la transmisión ¿Vale? Por supuesto De lo que se puede conseguir ahora mismo Lo más difícil O lo más costoso Son las partes de motor Y la transmisión que todavía No la han implementado en el juego Porque el todoterreno no se puede construir Yo piezas de motor Ya tengo unas cuantas ¿Vale? Yo creo que ya tengo como Ciento Eh A ver, a ver, a ver Ciento catorce piezas de motor Me faltan todavía unas pocas eh Seguiré, seguiré luchando Pero Os, os quería decir esto Porque fijaos Nos han dejado esta, esta mañana Esta foto ¿Vale? Otro eh Foto, una foto frontal Del todoterreno Quiere decir que siguen desarrollándolo Y que es posible que próximamente Veamos también el todoterreno Así que veo, veo bastante importante El empezar a conseguir piezas de motor Me va a tocar empezar otra vez A ir al bunker alfa Las piezas de motor Que ya sabéis que Los mejores sitios para conseguirlo Son los tres cofres del bunker alfa El verde, el amarillo y el rojo Los envíos aéreos También suelen salir Algunas veces piezas de motor Y por supuesto Los saqueos ¿Vale? Siempre que saquemos una base De eh Una base enemiga ¿Vale? Pues podemos En algún caso Robar piezas de motor Si es que en alguno de los cofres Tenemos suerte Pero bueno, yo creo que se vienen Bastantes cositas En las próximas actualizaciones Por supuesto Para el todoterreno Queda todavía bastante Yo me imagino que todavía Un mes o dos quizás Queden todavía para el todoterreno Pero mientras Hasta que llegue el todoterreno Pues van a seguir desarrollando Ya nos han dicho Que van a seguir desarrollando Las habilidades del personaje ¿Vale? Que siguen trabajando En las habilidades Aparte de todas las actividades Activas, pasivas, temporales Pues seguirán añadiendo O quizás remodelando algunas Eh Yo he pedido desde luego Que remodelen La habilidad de la moto Para que la den a todo el mundo Que esté jugando ahora mismo Y que si acaso La tengan que conseguir Los jugadores nuevos Que tienen mucho más tiempo Para conseguirla ¿Vale? Pero que la dieran a todo el mundo Pero van a seguir trabajando En esas habilidades Y lo que si vería Próximamente Es tanto el puesto De química Como esa remodelación Del puesto infectado Con la cabeza del zombie Con esa posibilidad Ya de empezar a combatir A la horda Para que no entre En nuestra base Y además hay que tener en cuenta Que dentro de una semana Bueno, la semana que viene Vale, la semana que viene Es el aniversario De Last Day on Earth Vale, yo empecé a jugar Hace unos 11 meses En junio del año pasado Vale, y en mayo Es cuando Cuando Last Day on Earth Vio la luz ¿Vale? Hace casi un año Así que ya sabéis que Normalmente Cuando los juegos cumplen un año Suelen hacer alguna cosita Que el fin nos ha adelantado Que es posible Que saquen algún Algún evento Pero no nos quiere decir Tampoco nada No le quería dar Tampoco mucha importancia Porque nos han dicho Que seguramente Sacarán un pequeño evento Para celebrar el año Pero todavía Pues no sabemos específicamente De que se trata Y tocará esperar Pero yo estoy convencido Que la semana que viene Tendremos pues bien Actualización O bien ese nuevo evento O bien las dos actualizaciones Tanto del bosque infectado Como el puesto de química Pero esto se va desarrollando Estamos viviendo Una buena época Como siempre digo Estamos viviendo Una magnífica época En cuanto a desarrollo del juego ¿Vale? Tenemos ese punto negro Que estoy harto ya de reportar Pero que voy a seguir reportando aquí De todos los bugs Que tiene el juego ¿Vale? Tanto del ciego Como la perdida de cuentas Como muchísimas cosas ¿Vale? Que siguen todavía problemas en el juego Yo siempre lo reporto Cada vez que me mandáis imágenes Lo reporto para que lo corrijan Pero viendo el lado positivo Tenemos que pensar Que estamos viviendo Un desarrollo magnífico Ahora del juego Con un montón de avances Y de cosas magníficas Que quedan además Por venir Esperemos que Aparte de desarrollar el juego Sigan, sigan Corrigiendo Los errores que tiene Que son lo que haría Un 10 de 10 A este juego Y si os ha gustado el video Dejadme un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Pero si ya sabéis que aquí Lo más importante Es... ¡Súper evitaminarse! ¡Milalizarse! 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 ¡Milalizarse!